¡Felicitaciones, Yuli! ¿Por qué? ¿Qué? ¿No ha visto nada en las redes? ¡Eres tendencia! Conozca a Yuli Flores, la nueva musa étnica de Mario Tarecino. Ella por dejarse llevar por la fama. Hola, Chris. Necesito renovar mi book. ¿Quieres hacerme una sesión? Podría perder su gran amor. ¡Qué tonta, Yuli! No serás famoso, pero eres un fotógrafo increíble. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No te pierdas! ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.